Feliz y bendecido domingo, queridos hermanos en Cristo Jesús, con ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén, seguimos en sintonía con nuestra mamita María. En esta hora de mamita María, queremos a través de esa advocación de Nuestra Señora de Fátima rendirle homenaje y seguir bajo la mano de Nuestra Reina del Cielo. Por eso continuaremos hoy en el segundo día de la novena a Nuestra Señora de Fátima. Esta novena nos permite disponer en nuestro corazón para que cada día crezca más nuestro amor al Señor y la fiel entrega a su voluntad. Por eso, queridos amigos, vamos a hacerla en familia, en comunidad o en forma personal, como la hicieron los pastorcitos de Fátima. Pidamos con fe en este tiempo, pidamos la gracia que sea un camino de auténtica conversión, así como de crecimiento y de seguimiento al Señor. Por eso, que Nuestra Señora de Fátima camine con nosotros. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ofrecimiento para todos los días. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Oh Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los tabernáculos del mundo, en reparación de los ultrajes, con el que es ofendido y por los méritos infinitos de su Santísimo Corazón e intercesión del Inmaculado Corazón de María, te pido la conversión de los pobres pecadores. Amén. Día Segundo Santidad de Vida Ofrecimiento para todos los días Oh Santísima Virgen María, Reina del Rosario y Madre de Misericordia, que te dignaste manifestar en Fátima la ternura de tu Inmaculado Corazón, trayéndonos mensajes de salvación y de paz, confiados en tu misericordia maternal y agradecidos a las bondades de tu amadísimo corazón, venimos a tus pies para rendirte el tributo de nuestra veneración y amor, concédenos las gracias que necesitamos para cumplir fielmente tu mensaje de amor y la que te pedimos en esta novena, y se ha de ser para mayor gloria de Dios, honra tuya y provecho de nuestras almas, así sea. Oración de este día Día Segundo Oh Santísima Virgen María, Madre de la Divina Gracia, que vestida de alba blancura, te pareciste a unos pastorcitos sencillos e inocentes, enseñándonos así cuanto debemos amar y procurar la inocencia del alma, y que pediste por medio de ellos la enmienda de las costumbres y la santidad de una vida cristiana perfecta. Concédenos misericordiamente la gracia de saber apreciar la dignidad de nuestra condición de cristianos y de llevar una vida en todo conforme a las promesas bautismales. Amén. En este segundo día, Mamita María de Fátima, queremos pedirte como intenciones generales la salud de todos los enfermos. Queremos pedirte por la Santa Iglesia Católica, por todos nosotros que vamos de tu mano durante estos nueve días hacia esa gran solemnidad del 13 de mayo. Mamita María, queremos en tus mensajes que tú también nos enseñes a orar y que sea cada día ese gran amor, ese corazón lleno de ti. Amén. Y ustedes que están allí en sintonía, colocando esa intención que desea, que Nuestra Señora de Fátima interceda a través de su Hijo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia y Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Dios, cuyo unigénito con su vida, muerte y resurrección, nos mereció el premio de la salvación eterna. Te suplicamos, nos concedas, que meditando los misterios del Santísimo Rosario, de la bienaventurada Virgen María. Imitemos los ejemplos que nos enseñan y alcancemos el premio que prometen por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Oh, nuestra Señora de Fátima, dulcísima Virgen María, que depositaste en todos nosotros mensajes de paz, amor, amor y esperanza. Tú que cargas sobre tu espalda miles de devotos y que escuchas nuestras peticiones con paciencia y esmero. Hoy acudimos ante ti para que puedas socorrernos en estas horas de duda, en las que sólo tú nos podrás ayudar. Permítenos superar esto que hoy atravesamos. Haz que el milagro se apodere de esta situación, para que todos nosotros, con tu agraciado manto, podamos regocijarnos con los dotes de ser tus fieles devotos. Amén, amén y amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, madre mía, y danos tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos, queridos amigos de Radio Natividad. Bendiciones para todos, queridos amigos de Radio Natividad.